Han sido la mayoría de partidos muy exigentes, donde el equipo creo que ha hecho fútbol para conseguir algunos puntos, sin embargo no lo hemos podido hacer, pero yo creo que en estas dos semanas se ha hecho un trabajo positivo y de concienciación de que el equipo puede dar más y que tenemos que intentar salir de esta dinámica lo antes posible. En principio Pancha se fue con un problemita de tobillo que se ha recuperado en estos días, ya tuvo minutos en el partido con Colombia desde el martes y Marien también se ha incorporado sin problema, igual que Bárbara que está con su recuperación. No se trata de dar vuelta de tuerca, simplemente vamos a intentar sacar el once idóneo para contrarrestar a un rival que tiene plantilla para estar entre los tres primeros y por diversas circunstancias no ha cuajado, como el equipo que se esperaba, pero han cambiado de entrenador también hace dos partidos, han conseguido una victoria y una derrota y por tanto vamos a intentar que el once que salga el domingo sea el más idóneo para traernos algún punto. Es un equipo que tiene grandes exigencias por la plantilla que tiene, es un equipo muy regular a lo largo de la temporada, capaz de grandes actuaciones, como por ejemplo hace dos jornadas que ganó 0-6 en el campo del español, sin embargo en la siguiente perdió con el rayo. Entonces no sabemos qué levante nos vamos a encontrar y esperemos encontrarnos a ese equipo irregular y que no encuentre el fútbol que tienen todas sus jugadoras dentro. Seguimos un calendario complicado, es muy importante puntuar cuanto antes para acabar con esta ansiedad que tenemos todos, no solamente las jugadoras sino el cuerpo técnico e intentar lo antes posible conseguir esos 6-7 puntos que nos hacen falta para estar tranquilos.